¿Qué es el fondo BlackRock Global Allocation? El fondo BlackRock Global Allocation es un fondo con enfoque en value y visión global, es decir, puede invertir prácticamente en todos los países del mundo, buscando, o el gestor tiene como misión principal, buscar toda aquella deuda o renta variable que considera que está infravalorada o que el mercado no está valorando de forma correcta. El enfoque global le permite estar, por ejemplo, con respecto a su benchmark, infraponderado en Estados Unidos, eso sí, tiene más de un 50% de posición en este país, y en cambio, sobreponderado en países emergentes, pero con una posición que ronda el 12%. Con respecto a los resultados del último año, se han situado en una rentabilidad del 12,6%, y un riesgo del 14%, que es un poco entre renta fija y renta variable, aconsejable o creemos que es un buen fondo para perfiles moderados. Por sectores, ahora mismo, utilities, energía y materiales son sus sectores favoritos, dejando un poco de lado la parte de financieros. Por último, para un entorno de mercado como el actual, donde todavía las dudas sobre ciertos países como, por ejemplo, Grecia y otros factores que están influyendo en el riesgo o en la inseguridad en los mercados, creemos que puede ser un fondo con un track record muy bueno, desde el lanzamiento, muy sólido y maduro ya, lo seguimos viendo como muy favorable para este periodo, y sigue estando entre nuestros favoritos dentro de los mixtos.